David Bayona es uno de los técnicos en la formación de los menores del club deportivo BCA Fútbol Club, un profesional que en cada entrenamiento pone su conocimiento al servicio de los menores que se forman en la escuela. Tenemos un excelente espacio, un excelente horario, las cosas han evolucionado, tengamos en cuenta que es nuestro primer mes, llevamos 20 días exactamente en el día de hoy y damos una prueba fehaciente de que la asistencia, de que los niños están llegando, se están acercando, les está llamando la atención de qué se trata la escuela BCA. El técnico Bayona además destaca algunos de los valores que inculca en los menores deportistas para que sean personas integrales. Eso se debe a que los mismos niños se han encargado a que les comentan, ellos pueden observar que el trato hacia el niño, la fundamentación, la planificación de los entrenamientos ha sido muy excelente y que el padre de familia pueda disfrutar desde afuera viendo a sus hijos cómo puedan practicar. Lo importante es que aquí puedan tener fundamentos y principios cristianos y que sean personas de valores, que tengan comportamientos éticos y dentro del campo de juego también logren desarrollar su sueño y sus metas como jugadores, que es lo que quieren ellos. Los niños que se preparan en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo en cada entrenamiento trabajan bajo una previa planificación de cada uno de los profesores. La escuela BCA abre los brazos, abre las puertas a todos los niños de la zona nororiental, donde estamos ubicados, a todos los lugares aledaños a nuestra ciudad también se pueden acercar. El lugar exactamente es el Primero de Mayo. Los días de entrenamiento son lunes, miércoles y viernes, horario de 5 a 7 de la noche. Estaremos aquí pendientes, atentos a cualquier necesidad, a cualquier incógnita que tenga nuestra comunidad. Edgar Pineda, preparador físico de la Sub-15 del Envigado, es el profesional que abandera este proyecto que ha mostrado una gran imagen en la Comuna 5 de la ciudad.